¿Qué onda, homies? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar una queridísima sección que se va a volver un favorito de todos ustedes. Tu entrenador está bien pendejo. Parte 1. ¿Por qué lo hago sin camisa? Porque al parecer tiene que ver mis músculos para respetarme. Sí, de hecho estoy mamado y no traigo ni un puto gramo de carbohidratos. Así que, ¡ah! Estoy todavía más grande. Sí. También estoy reteniendo un chingo de agua por algo que voy a explicar en Patreon sobre las enzimas del sodio y su relación con los carbohidratos. ¿Ah? ¿Ah? Vamos a ver si me animo el domingo grabo un video de transformación y si no, no. Vamos a comenzar con un par de cositas bien interesantes sobre el por qué tu asesorcito está bien pendejo. Esto viene a colación porque de repente me he topado con cada pinche historia de terror y es mugre que yo tengo que solucionar. Bueno, cobro tarifa completa por ello, pero... El chiste de todo esto es para que seas una persona crítica y tengas una idea de exactamente a quién chingado le estás pagando, güey. Y para que tengas las suficientes armas para rebatir sus pinches protocolos idiotas. Vamos a ver. Una. Te voy a decir cosas que son un no, no, no de un pinche asesor. La primera. Si en algún punto menciona Viagra, Cialis o Levitra, mucho ojo, cuate. ¡Mucho ojo, cuate! Y cuénteselo a quien más confianza le tengas. Neta, güey. Así como dice Chabelo, güey. Mucho ojo porque ese cabrón te va a poder causar serios problemas. La otra. Ahora, si tu asesor de repente en lugar de decir, pues ciclo, dice, haz este. No, no, no. Porque vas a perder músculo. Entonces, mejor métete esto. Si tu asesor definitivamente no te dio una información adecuada, agarró y te dijo, esto va a pasar, esto puede pasar. Y la otra. Si tu asesor no sabe darte un margen aceptable de pérdidas, que es aceptable, me refiero a tu máximo natural con algunas mejoras, como podrían ser los queridísimos hombros de calabacita, güey. Eso, güey. Si eso no te lo da tu asesor, mucho ojo, cuate. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Que no sea tu asesor. Ah, otro foco rojo podría ser que tu asesor sea también tu dealer, güey. Normalmente son este tipo de güeyes. O sea, este cuate, terminas tu ciclo, güey. Y no, güey, mejor métete esto. Eso sí es blast and cruising, cabrón. Puentear es una forma de blast and cruising. Porque blast and cruising es TRT, es terapia de reemplazo hormonal. Normalmente puenteas con testosterona. Y está padre si tú ya decidiste entrar a esa modalidad. Eso está genial. Sin embargo, no es algo que yo haría, güey. O que yo te recomendaría que hacer si no te dan la información adecuada. Para todo este pedo se tienen que platicar. Ahora, vamos con la cosa que de hecho a mí me preocupa mucho de los asesores de hoy en día. Por ejemplo, vamos a pausar el pichereo. A ver, homi womis. Aquí les acabo de poner un ligero asuntito. Una mezcla muy común. Sí, lo estoy haciendo en el refri. Me vale madres. Una mezcla bastante común que yo he visto es utilizar tanto, llamemos de IQ, tú sabes que es, este, bolde, y de K. Ambos, estos dos cabrones, tienen una vida media de 21 días. 21 días significa que si te pusiste un valor 4, agrégale un par de ceros, dentro de 21 días, tú vas a pasar un valor 2. ¿Me entiendes esto? Significa que después de 21 días, todavía va a haber, no va a haber 4, sino 2 en tu sistema. ¿Ok? ¿Por qué es esto importante? Porque estos dos, IQ es todavía, bolde, es todavía supresivo a valor 1. Y de K, es supresivo a valor 0.5, bitch. En valor de 50 miligramos, es supresivo al 60%, hijo. ¿Si entiendes esto? O sea, ya, vámonos sin tapujos, repórtenme el pinche video. 100 mg, 200 mg, 400 mg. Si te inyectas 400, después de 21 días, vas a tener todavía 200 mg en tu sistema, cabrón. Después de 21 días, otra vez, de aquí, vas a llegar a 100 mg en tu sistema. Después de 21 días, vas a llegar a 50. Con Boldenona no hay pedo. Aquí te puedes recuperar de de K durabolin. Aquí no. Todavía es supresiva a ese nivel. Lo cual significa que tu asesor debería saber sobre pinches vidas medias, hijo. Así de fácil. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Que yo veo que lo ponen con esto. Test Prop, Test Propionato, tiene una vida media de 48 a 72 horas. Tren Ace tiene una vida de media estandarizada. Estandarizada, la estandarizaremos a 48 horas. ¿Tú exactamente cómo crees? Por ejemplo, dices, estos dos, te los mandan a que te los pongas en lunes. ¿Ok? Déjame decirte que así es como funcionan las vidas medias de... Estas son semanas. ¿Va? Cualquiera de estos dos, te picas aquí, la saturación es aquí, y esto es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, en un entorno normal, si tú te alizas esta sustancia, vas a tener que ir haciendo esto. ¿Ok? ¿Ven cómo se va estabilizando esta línea? Esto es lo que llamamos saturación, güey. ¿Va? Aquí me pasé de pendejo hacia arriba un poco con esto, pero esencialmente es la misma. Se forma este techo en el cual tienes una dosis relativamente estable. ¿Ok? Sin embargo, después de la dosis regular, ¿qué puedes poner? Que podrían ser 400, que es lo que normalmente les mandan. Pues aquí el problema va a ser que todas estas madres... ¿Qué crees que va a pasar, amiguito? Estas cosas, por ejemplo, si te metes tren ace, tú tienes que estarte picando de este punto aquí... Acá son 24 horas, acá son 48. Lo cual significa que si te picas el lunes, al principio del día, tú tienes que picar el miércoles al principio del día... Y a su vez, el viernes al principio del día. ¿Ok? Así de sencillo. Y eso me estoy yendo muy pinche mamila. Porque en cualquiera de los casos, agarras y te picas diario. Pero si entiendes que esto significa que mínimo, te vas a tener que estar picando... Así, güey. Uno, dos, tres... Y el domingo, otra vez. Cuatro piquetas por semana. Si tú aguantas cuatro piquetas por semana, un ciclo de alrededor de doce semanas... Entre cuatro y tres piquetas por semana, durante doce semanas... ¡Qué padre, güey! El problema es, es que si tú te detienes de usar DECA... ¿Qué crees, güey? Si tú te detienes en la semana doce... Tu DECA o Boldenona se va a ir hasta la semana San Juan de la chingada con este mecanismo que te acabo de decir, güey. Alrededor de seis semanas, para siquiera estar en un punto en el que te recuperes. Asumiendo que usaste Bolden. Así es como funciona ese desmadre. Entonces, mi problema es... ¿Cómo chingados no agarras algo como, por ejemplo... Enantato? Con cualquiera de estas. ¿Ok? Deberías agarrar algo como es el enantato, que no tiene una vida media de tres semanas. Tiene una vida media de quince días. Dos semanas. Entonces, lo cual significa... Que estarías haciendo esto. Ya es menos, amiguito. ¿Ok? Por eso, de hecho, muchos protocolos con front load... Incluyen que, de hecho, esta madre... Se suspenda a un ciclo de doce semanas. Esta madre que te dure solamente hasta la semana nueve. Por eso haces front load. Para que los viales se les acaben más rápido. Y así tengan todo este tiempo para irse recuperando. En este periodo es cuando utilizas esteres cortos. ¿Ok? ¿Cómo podría ser Prop... Ahí, pendejo. Prop... Ace... E incluso... 17... Alfa. ¿Qué es 17 alfa? La siguiente chingadera que me asusta de este pedo. Con DECA... Con DECA... Yo jamás voy a mandar... Winstroll. ¿Por qué, güey? Porque todos los esteroides orales, por favor... Deberían ser... Y hablando netas... No se deben usar más de seis semanas. Conscientes de ello, ¿va? Seis semanitas. ¿Por qué? Por hepatotoxicidad. Ahora, hay algunos que yo me aventaría seis semanas, que son los que utilizan menores dosis, que son más potentes miligramo a miligramo. Sin embargo, los que ya sobrepasan los 100 mg diarios... ¿Qué crees que pasa aquí, güey? Estos güeyes son menos efectivos miligramo a miligramo. Tienes que utilizar más. Y esto solamente contempla lo estándar de lo 17 alfa, güey. No estamos hablando de otras moléculas que... Bueno, de otras sustancias a las cuales se les agregan cosas como cloro, digamos el turinabol, que no lo hace especialmente más tóxico. Pero, ¿qué te parece nuestro queridísimo Halo? Pero el chiste es que este güey es mucho más pinche tóxico, güey. Entonces, si el límite son seis semanas, yo no entiendo cómo les mandas a esta madre, teniendo en cuenta que, si eres consciente, lo vas a suspender aquí, en esta línea, güey. O lo vas a empezar a utilizar... ...de aquí en adelante, durante seis semanas. Pero yo he visto esta mamada, que literal les mandan a nuestro queridísimo Winnie Pooh durante las doce, güey. Déjame decirte que a unas cincuenta... ...hay una gran posibilidad que te pongas amarillo. La otra, asesores que hablan de... ...protectores... ...estos güeyes en la cabeza tienen... ...pedos. Tienen pedos en la cabeza, güey. No existen protectores. Ya lo dijo Jay, sí. No habría gente con cirrosis, hijo. Entonces, agárrenle esa onda, güey. Así de sencillo. No sé si me explico, pero a grandes rasgos les acabo de decir... ...que si tu asesor te pone cualquiera de estos cesteres largos... ...en conjunto con estas cosas... ...como bruto del ciclo, digamos lo que te van a mandar... ...ese asesor no le interesa en absoluto que te bajes jamás. Posiblemente también es tu dealer. Por lo que les acabo de explicar, amiguitos. ¿Ok? Muestrenle este video, igual no lo entiende. Yo mismo también me perdí un poco con este pedo del jalote Stingway. Tengo de estando muy pinche lento. No traigo carbos, güey. Pero el chiste de todo este desmadre es que sí. Una vida media de 21 días significa que... ...que 400 dentro de 21 días van a ser 200. Esos 200 después de 21 días van a ser 100. Y esos van a ser 50 después de 21 días. Con este no hay tanto pedo. Pero con este cabrón... ...este güey es supresivo aquí al 60%. ¡Siento! Aviéntensela, güey. Y créeme, güey. Toda la puta cabergolina del mundo no te va a salvar de ello, cabrón. ¿Ok? Entonces... ...¿qué hacen los chiquitos inteligentes? Si vamos a utilizar cualquiera de estos... ...agarramos y cualquiera de estas chingaderas... ...va... ...nan... ...ta... ...to. ¿Va? Estos güeyes... ...yo los uso en front load. No creo en el kickstart porque el kickstart... ...tú lo que buscas... ...tú lo que buscas es una subida uniforme... ...para después mantenerte en el mismo lugar. El kickstart no necesariamente es... ...hace esto. El kickstart... ...en lo que llegas a esto con los inyectables... ...el kickstart podría llevarte hasta acá. Y después regresas acá. Esto crea desensibilización. ¿Va? Entonces esta dosis ya no va a ser igualmente efectiva. ¡Pum! Ahí está el desmadre del kickstart contra el front load. Mientras hay con front load... ...la verdad es que vas a hacer apenas esto... ...pero en lugar de tardar todo esto... ...vas a llegar por aquí. Así de fácil funciona kickstart contra front load. Yo no creo en kickstart porque se me hace utilizar... ...demasiado... ...tienes que elegir muy bien... ...el poder de la sustancia... ...la afinidad de la sustancia... ...el receptor androgénico... ...la cantidad de la sustancia... ...y rogar que no esté tan subdosificado. ¡Bum! Ahí está. Pónganme sus dudas en los comentarios. ¡Bum! ¡Bum!